Las mujeres pueden ser víctimas de acoso sin importar que se encuentren rodeadas de personas, sin importar la hora del día y sin importar qué tipo de vestimenta usen. Es por esta razón que los usuarios de redes sociales se encuentran molestos por la falta de respeto que, recientemente, sufrió la conductora argentina Sol Pérez cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo, ella estaba hablando ante la cámara y varios curiosos se encontraban detrás. En uno de los momentos, desde el estudio, su compañero Joaquín el Pollo Álvarez la interrumpió diciendo, ¿Qué haces, maestro? Asimismo, en el set algunas voces mencionaron, es un estúpido. Por esta razón, la presentadora se disculpó, pues no sabía de qué estaban hablando sus colegas. Lo que vi desde acá es que un sujeto de atrás te está haciendo un paneo que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, déjalo ahí. No me gustó lo que estaba haciendo. Estas palabras bastaron para que Sol Pérez volteara y enfrentara al sujeto, señor, ¿qué está grabando usted? Ante esto, el sujeto, claramente nervioso, solamente dijo, le estoy enviando esto a un compañero de trabajo. La grabación tardó poco tiempo en viralizarse y los usuarios se sintieron orgullosos por la manera en que la conductora enfrentó al acosador, eso es ser una mujer valiente. Este tipo de sujetos se sienten muy machitos hasta que alguien los detiene, ahora que fue exhibido ya no acosará a ninguna otra mujer y, ¿Qué habría hecho este tipo si alguien grabara así a su hija? Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Al final Sol Pérez solamente se despide y regresa al set con sus compañeros. Aquí te dejamos el vídeo lo paró en seco. Arroba Sol Pérez fue advertida desde el piso sobre algo que pasaba a sus espaldas y no dudó en hacerle frente. Bíceps color de piel 4 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 pic.twitter.com barra bifo.ult. Gente opinando. Arroba oyente opinando. Januari 31, 2019 con información de Caracol TV, Pulso y Clarín anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.